Miguel, un balance de este 2014 que se está yendo? No, me parece bueno, a mí, bueno, especialmente fue mi primer año y la verdad que aprendí mucho más de lo que, bueno, yo si bien he trabajado muchísimos años en política, lo que nunca había estado en este debate y idea que el Consejo Deliberante, yo considero que el Consejo Deliberante es un, bueno, un campo de batalla ideológico, porque una cosa está dentro de lo partidario, estar desde adentro con gente que piensa igual que uno y otra cosa están en un recinto donde hay tres fuerzas políticas y seguramente ahí sí tener que estar, bueno, muchas veces creyendo que tenían la razón de todo y que realmente en el debate uno aprende muchísimo porque en ese debate de idea, en eso, tanto el Frente Justicialista como el Frente Progresista, si bien podemos coincidir en algunas cosas, en algunas otras cosas somos antagónicos y eso a mí me hizo madurar muchísimo. ¿Qué se viene para el 2015? ¿Un 2015 bastante agitado por lo que se puede llegar a ver? Sí, lo sorprendente es que ya tenemos, nos queda muy poco tiempo para el cierre de listas, el 13 de febrero hay un cierre de listas provinciales y seguramente esto se adelantó por las elecciones nacionales, en abril van a estar las primarias y en junio las generales, o sea que seis meses antes de que termine el mandato, tanto un gobernador como un senador o intendente van a estar ya cubiertas las expectativas de quienes van a ser los ganadores. Por un lado, bueno, no lo podemos cambiar, esto es así, no se puede cambiar justamente por las elecciones nacionales que creo que van a venir en agosto y en octubre, así que que la gente se prepare para el año 2015, van a haber como mínimo cuatro elecciones y bueno, nosotros no vamos a preparar justamente como todos, creo que las tres fuerzas políticas de Carcarañá se sintieron sorprendidos por este tema que nos pone un poco en marcha y si a alguno se le ocurrió querer irse de vacaciones se va a tener que quedar porque vos sabés cómo es el tema político, hay que trabajar mucho, esto es de muchísima responsabilidad, no te olvides que no solamente hay que presentar listas para intendentes sino para concejales. Y esto yo lo tomo como algo muy serio y creo que si bien en Carcarañá hay gente preparada y con muchas ganas de participar, el tema es encontrarla y convencerla de que el camino de la política es un camino que yo lo considero uno de los caminos que la democracia sirve, que es lo que nos conviene, que es lo mejor y como te decía antes, en el debate de ideas uno ahí puede, hasta puede cambiar de ideas porque muchas veces vos pensabas que algo era, que vos serás el dueño de la verdad y al cabo te das cuenta que no es así. Y yo creo que, bueno, en este poco tiempo que nos queda vamos a tener que acomodarnos para justamente juntar esa estructura de gente que entienda que a través de la política podemos cambiar las cosas. Miguel, muchísimas gracias. Muy buen fin de año y lo mejor para el 2015. Gracias igualmente.